hola amigos como estan? espero que esten muy bien en esta oportunidad vengo a mostrarles como se hacen algunas tareas de ExocPublic vean ya tengo 20.07 cuando empece a hacer las tareas no tenia nada y bueno esperé a que me aprobaran esas tareas para verificar que todas estuvieran bien y entonces así poder subir el video hice unas tareas, unas mini tareas, solamente me quedan en verificación 7 tareas que es 3.65 son tareas super sencillas que las hice en un momento les voy a mostrar a continuación unas pequeñas tareas, no voy a estar hablando pero si pongan mucha atencion al video para que puedan entender cada tarea ok, es decir no quise hablar para no alargar el video y así no se aburran pero tienen que poner mucha atencion, pronto subiré otro video donde explique la tarea paso a paso en esta oportunidad esta paso a paso pero no hablo allí entonces, pero creo que si se entiende bueno ya tengo 20.07 y vamos a asegurarnos que la pagina aun sigue pagando vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle acá, finanzas, vamos a darle en retirar fondos ajá, vamos a darle en mostrar original, recuerden que para poder sacar dinero de acá sencillamente tienen que dejar la pagina en rus 20.06 es lo que vamos a retirar ok, vamos a ver cuanto tengo en mi cuenta Payer, en mi cuenta Payer tengo 68 rublos veanlo acá, 68 rublos, aquí está, entonces vamos a ver, vamos a retirar esperamos y aquí me dice el dinero fue enviado exitosamente a su billetera aquí me lo descontaron, vamos a actualizar, ok, si me lo descontaron vamonos a dashboard, al Payer, vamos a actualizar este dinero siempre llega automáticamente, miren, 88 rublos vamos a verificar que fue SOCPUBLIC el que lo envió aquí dice que me llegó 19.51, recuerden que cobra una comisión vamos a darle acá un momento, vamos a ver si aparece el nombre SOCPUBLIC.COM, entonces la página sigue pagando, vean hoy es 16 del mes 7 del año 2018, está súper actualizado y sigue pagando entonces, vean el video a continuación, si les gustó suscríbanse que pronto estaré subiendo como se hacen las demás tareas gracias 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 gracias